Para el link Sabor Oye, oye, oye Que yo, que yo, que yo Que yo, que yo, porque no puedo olvidar A este amor de amor son tanto más Por eso que yo quiero Quisiera arrastrarse en mi mente A aquella abuela me dejó Y me dejó de vivir más No, yo no tengo compasión Me quedé en el cielo llorada En la salvación No, yo no tengo compasión Por tu respeto que traes a Dios Yo la lloro como aquel No, yo no tengo compasión 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 Yo la lloro como aquel No, yo no tengo compasión Ahora Y yo preguntar No, yo no tengo compasión No, yo no tengo compasión No, yo no tengo compasión Y yo guardo a tu gente, que solo te lo compro en pelear, no por amor Pero una vez, no me llevas ni de vida Que cuando la gente se te va a dar, si la esa vela se quedó Que solo te lo compro en pelear, no por amor Y le ocurre a tu hombre, que nunca te lo compro en pelear Que cuando la gente se te va a dar, si la esa vela se te va a dar, si la esa vela se te va a dar, si la esa vela se te va a dar, si la esa vela se te va a dar, si la esa vela se te va a dar, si la esa vela se te va a dar, si la esa vela se te va a dar, si la esa vela se te va a dar, si la esa vela se te va a dar, si la esa vela se te va a dar, si la esa vela se te va a dar, si la esa vela se te va a dar, si la esa vela se te va a dar, si la esa vela se te va a dar, si la esa vela se te va a dar, si la esa vela se te va a dar, si la esa vela se te va a dar, si la esa vela se te va a dar, si la esa vela se te va a dar, si la esa vel Siete noches, siete noches, siete noches Ahora, ahora Homenaje a esta canción Desesperado 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 Homenaje a esta canción Desesperado Desesperado Homenaje a esta canción Desesperado 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 Homenaje a esta canción Desesperado 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 ¡Gracias!